La base prometedor no debutó con los Medias Rojas, el 30 de agosto de 1990 fue transferido a los Astros de Houston, a cambio del lanzador Larry Anderson. Leche Milex, Quesos Michel, del grupo Mejía Arcalá, presentó Cápsulas de Deportes en la Nota. Vida Sana con Juan Carlos Simó, ahora en su nuevo horario, los lunes, miércoles y jueves de 9 a 10 de la mañana. Acompáñanos y aprende más sobre salud, nutrición, entrenamientos y bienestar. Vida Sana, junto al coach Juan Carlos Simó y K. Hernández, por la nota 95.7 con 11 de todo. Te acompaña La Nota, 95.7. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Tienes todos los espacios Inundados de tu ausencia Inundados de silencio No hay palabras, no hay perdón Tú me tienes olvidado No respondes al llamado Noches, tierra, la palabra Me condenas a la nada No me entierres sin perdón Mira, corazón, que es el engaño Se revierte y hace daño Se revienta en el aire como pompas de jabón Cómo pude haberte yo herido Engañarte y ofendido Alma gemela No te olvido Aunque me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena, nos hace daño Aunque no regreses corazón El amor, hace perdonarme El verdadero amor perdona No abandona No se quiebra No aprisiona No revienta en el aire como pompas de jabón Un error, no perminta Mi error Un error es algo humano No justifica la traición Los amantes verdaderos se comprenden, se aman y se olvidan del rencor La noche empieza a motinarse, de sueños rotos y el dolor Y me revuelco en esta cama, aferrándome a la nada, implorando tu perdón Mira corazón, cuánto te extraño, pasan días, pasan años Y mi vida se revienta como pompas de jabón Cómo pude verte yo herido, engañarte yo ofendido Alma gemela, no te olvido, aunque me arranque el corazón Hay el rencor, que nos envenena, nos hace daño Aunque no regreses corazón, has de perdonarme El verdadero amor perdona, no abandona No se quiebra, no aprisiona, nos revienta como pompas de jabón El verdadero amor perdona El verdadero amor perdona Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona Si el amor es verdadero, no abandona Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Hay hombres que luchan un día y son buenos Hay otros que luchan un año y son mejores Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos Pero hay los que luchan toda la vida Esos son los imprescindibles Bertolt Brech No se quiebra Sueño con serpientes, con serpientes de mar Con cierto mar hay de serpientes, sueño yo Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan Lo que puedan arrebatarle al amor Oh, la mato y aparece una mayor Oh, como yo más infierno en digestión No quepo en su boca Me trata de tragar, pero se atora Con un trébol de mi cien Creo que está loca Le doy de masticar una paloma Y la envenenó de mi bien Oh, la mato y aparece una mayor Oh, con mucho más infierno en digestión Esta al fin me engulle Y mientras por su esófago paseo Voy pensando en qué vendrá Pero se destruye Cuando llego a su estómago y planteo Con un verso, una verdad Oh, la mato y aparece una mayor Oh, la mato y aparece una mayor Ponlujo más infierno en digestión Oh, la mato y aparece una mayor Oh, la mato y aparece una mayor mató y apareció un arma yo. Estas son las cosas que suceden cuando Freites baja del éter. Maestro, bríndenos su sabiduría sobre la ética de la filosofía de la vida. Pero le voy a decir sencillamente algo que no lo dije yo. Es tan antiguo como la expresión misma, dice, para complacer a mi amigo Julio, y con esto me voy. La justicia es como la tela de araña, agarra a los insectos pequeños pero los grandes rompen la tela de araña. Déjenlo ahí que eso no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Este mes está bueno para mudarse, porque vuelve Crisol te muda mamá. Para que te ganes uno de los tres apartamentos que Crisol tiene para ti. Guarda tus etiquetas de Crisol Soya, Crisol Mask o tapitas de Crisolito en un sobre con tus datos, con el nombre del establecimiento donde lo compraste y deposita los encolmados y supermercados de todo el país. Los sorteos serán transmitidos los domingos 24 de junio, 15 y 29 de julio en nuestras redes sociales. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Atendemos casos. Ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico. Vi internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me diera auxilio. Llegué a ProUsuarios. Hice la reclamación formal. Y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero. Ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Nota. Bienvenidos a Esto no tiene nombre. Miralba Ruiz, Pinky Pintor, que ya está de camino. Y Roberto Cabada, que ya llegó de China, pero hizo una parada técnica muy importante en la ciudad de Miami para celebrar su cumpleaños, que fue el día de ayer, con la persona más importante de su vida. Su pequeño Roberto Ángel. Así es que a Roberto un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo de Esto no tiene nombre. Feliz cumpleaños y esperamos que lo hayas pasado lo mejor posible con el mejor regalo que te ha tocado, que es tu hijo. Nosotros nos vamos inmediatamente con las informaciones en el día de hoy. Con el anuncio de incremento del patrullaje mixto. Nosotros no tenemos aquí la canción de los premios Cassandra, ¿verdad? Tú te acuerdas cómo dice, ¿verdad? Exacto. Con el anuncio de incremento del patrullaje mixto ayer, hecho por el presidente de la República, Danilo Medina, esta sería, oigan bien, señores. La quinta ocasión en que militares y policías se integran para realizar labores preventivas contra la delincuencia bajo un gobierno del actual mandatario y la séptima en los últimos 14 años. La medida que ha sido la más recurrida una y otra vez por los gobiernos de turno, cuando la delincuencia de repente brota y se torna incontrolable, se adopta en medio de este desborde en la ocurrencia de hechos delictivos en el país en los últimos meses, coronado con dos asaltos a entidades bancarias en menos de una semana. El antecedente más reciente del patrullaje mixto es del 29 de marzo del pasado año, cuando en rueda de prensa, en conjunto con el Ministerio de Defensa, el Teniente General Rubén Darío Paulino Sem, de Interior y Policía, Carlos Amarante Vare y el Director General de la Policía, Mayor General Nelson Peguero, anunciaron que 7.000 policías y militares irían a las calles a combatir la delincuencia. Iguales medidas se tomaron en junio del 2016, en agosto del 2015, en febrero del 2014, en junio del 2013 y en julio del 2006 y septiembre del 2004. Todas estas medidas en fecha que caen en medio de picos delincuenciales. Ayer el presidente Medina reconoció que el país registra un brote de violencia y se requiere combatirla con firmeza. La policía, y estoy citando las palabras del mandatario, está trabajando. Los consejos policiales se han reunido en todas partes. Volvemos para la calle de nuevo porque había descendido notablemente, pero hay de nuevo un brote que hay que enfrentarlo de manera decidida, dijo el mandatario. En iguales términos, se pronunció el Director General de la Policía, Mayor General Ney Aldrin Bautista, quien dijo que coordinan acciones con el Ministerio de Defensa, con el Ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino, para el abordaje a los actos de raterismo y delincuencia común en nuestro país. En conjunto, al despliegue de policías y militares en lugares estratégicos establecidos a través del mapeo delictivo, serán sumados también organismos de inteligencia del Estado, entre ellos el J2 y el DNI, según se informó. Conversamos sobre este tema, lo abordamos desde la óptica más efectiva y más preparada y real, en la voz de Daniel Pou, quien es experto en seguridad y quien nos acompaña en la vía telefónica. Bienvenido, Daniel, a Esto no tiene nombre. Buenas tardes, Miralba. Un placer que por lo menos este reencuentro de la vía telefónica que tenemos... Daniel, ya escuchaste que esta es la quinta ocasión en que se acude al patrullaje mixto. ¿Cuál es tu parecer con relación a esta medida? Porque, a priori, y sin ser yo la experta en seguridad, simplemente una ciudadana, me parece que es inefectivo. Bueno, esa es una medida que, como ya lo he manifestado en otras oportunidades, y tú lo has escuchado, porque hemos conversado de este tema ampliamente, mitiga los efectos de la violencia sistémica social y de la violencia delictiva, porque los componentes de la violencia en República Dominicana son múltiples, no es tan solo violencia delictiva. ¿Qué vamos a hacer con la violencia sistémica social que está produciendo el 64% de los homicidios que el año pasado se produjeron en República Dominicana? Es la más resistente, la más difícil de erradicar y que, lamentablemente, no se cuenta con ningún programa dentro del contexto de una política de Estado para mitigarla. Entonces, ahora, como los picos de violencia delictiva, ya con cierta envergadura, se están produciendo con mayor frecuencia, pues hay que recordar que el año pasado terminó también con violencia delictiva. Pues, entonces, se recurre al mismo expediente, que surtirá sus efectos los dos, tres primeros meses, y luego vuelve y se recrudece porque no se está actuando sobre las causas que producen esta violencia. No, efectivamente, efectivamente. ¿Y cuáles serían las medidas que realmente disminuirían la delincuencia desde la raíz, que es de donde deben tratarse todos los problemas? Porque lo demás son, entonces, medidas cosméticas, parches. Entonces, como ya es costumbre, en la mayoría de nuestros gobiernos, no solo de Danilo ni del PLD, la mayoría de nuestros gobernantes solamente saben reaccionar. Bueno, lo primero está que creo que hay elementos en abundancia para hacer un diagnóstico de las raíces, donde se encuentran los nichos de los cuales se alimenta la violencia, tanto delictiva como social, y entonces, pues, a partir de ahí proponerse una política pública con un eje de prevención y un eje de intervención fuerte para el momento, y, pues, empezar a hacer las transformaciones institucionales. Porque hay un problema. La policía que tenemos nunca vamos a ser exitosos. Los servicios de inteligencia que tenemos nunca vamos a ser exitosos. Porque el propio jefe de la policía reconoció, que si lo viste en la prensa escrita, 1300 policías entrenados en esta gestión. Y hay que ver que los policías, los pobres, ellos hacen intervenciones sin conocer y sin cumplir mínimamente los protocolos. Los procedimientos, los protocolos. De intervención, por eso usted vio que en el pasado, los pasados días, en los minas, un señor con un fusil del ejército de la policía se activaron en una situación policial entera. Sí, así es. Una policía que no tiene claro cuáles son sus procedimientos de intervención es difícil. Ahora, se ha practicado en toda América Latina. Y solamente se puede decir de la militarización de la seguridad que ha fracasado. Eso fracasó en El Salvador, fracasó en México. ¿Y por qué insistimos en lo mismo? ¿Es que el gobierno aún tiene fe en ese método o no hay otra cosa a la cual acudir? Yo a veces pienso que como aquí los militares apuestan tanto a que la fuerza bruta es la medida ideal, es el recurso ideal para mitigar los problemas porque le abre un espacio a ellos de vigencia. Entonces, se le acercan al oído del presidente y le venden esas ideas que son ideas ya... El presidente no tiene conciencia de que ya eso se hizo en el 2014, en el 2013, en el 2015, en el 2016, en el 2000... O sea, él debe saberlo y debe decirle, señores, pero si ya hicimos esto cuatro veces, ¿por qué lo vamos a hacer otra vez? Señor Pintor, bienvenido. Muy buenas tardes. También hay otro factor que hay que tomar en cuenta. Lo que hay que hacer para resolver el problema requiere desplazar grupos de poder en las agencias de seguridad del Estado. Entonces, los políticos no se atreven a desplazar porque dentro de las agencias de seguridad del Estado hay unos nichos de poder que son tan eficaces y tienen una capacidad de demostrar tanto poder de fuerza que le doblegan a los presidentes el curso. Usted vio que se tuvo que aprobar una ley cosmética para la policía que no ha surtido ningún efecto. Ningún efecto. Cuando a mí me presentaron ese proyecto, le dije, bueno, pero esto no puede transformar la policía porque son... Para transformar la policía se necesita una nueva doctrina. Nosotros tenemos una policía sin doctrina y una policía sin doctrina y como una región sin credo. O sea, que funciona a la discrecionalidad de los policías y del director que tengan en ese momento. No hay una línea trazada, estratégica, vinculada con las mismas instancias que tienen que ver con la seguridad, como es el sistema de justicia, el ministerio público y todos esos actores. Y la policía se va a hacer un allanamiento sin el ministerio público porque ellos consideran que ellos son principios del ministerio público. El ministerio público es un elemento accesorio porque la policía no apuesta por el Estado Social y Democrático de Derecho, por la legitimidad que debe asistir a toda actitud del Estado. Es una visión de sí misma que tiene la policía. Entonces, ¿qué es lo que... Bueno, vamos a hacer las transformaciones. Lo primero que yo estoy pidiendo es que la policía se intervenga. La policía es un instituto que no está de control. No está de control. La policía está en manos de todo el mundo, menos de quienes tienen que estar, incluyendo el presidente. Y lo voy a decir responsablemente. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que hay que hacer? Una reingeniería de las instituciones. Un ministerio de interior y policía que puede desarrollar políticas públicas porque es una entidad de recaudación impuesto para el Estado. Bueno, sí, que esas recaudaciones deben ir a instantes de recaudación del Estado, que sean incluso más eficaces, porque aquí hay cantidad de gente con permisos de armas de fuego que tienen tilos que no las renuevan y nadie tampoco obliga a renovar los pisos. Pero bien, ese no es el tema. Lo que quiero decir es que el ministerio de interior tiene que producir más programas y políticas inteligentes para mitigar. Pero, ¿cuáles serían? Porque ya no encontramos... Don Daniel, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Pinky? Ya no encontramos opciones o se nos han acabado. La creatividad. Porque, ok, está por un lado el tema de solucionar la educación, el trabajo para estos jóvenes, etc. Eso es un trabajo ya ni siquiera a mediano plazo. Es un trabajo a largo plazo. Es un trabajo de políticas de Estado. Ahora, ahora, en lo inmediato, en lo inmediato, ¿qué podemos hacer para sacar a los delincuentes de las calles porque las tienen tomadas? Mira, no hay solución inmediata. Hay que empezar a dar los pasos que se tienen más de 15 años. Pero eso es triste. A mí me duele en el alma tener que escuchar una frase como no hay solución inmediata. O sea, al ciudadano lo que le queda es fastidiarse y esperar por una solución a largo plazo que quien la tiene que aportar son unas autoridades que precisamente no dan muestras. No lo digo por el actual gobierno, lo digo por todos los gobiernos que han pasado por ahí. Porque si los pasados gobiernos no supieron tomar las precauciones necesarias para que ahora en la actualidad no nos esté pasando esto, ahora es más difícil hacer algo a mediano o a largo plazo para lograr sacar a los delincuentes de la calle. Fíjese lo que estoy diciendo. Las autoridades pasadas, y ahí incluyo los Leonel, los Hipólito, todo eso, no supieron preservar nuestra sociedad para que no tuviésemos hoy en día la delincuencia en la calle. Porque eso no pasa de un día para otro. Esto que nos está pasando ahora es producto de una serie de circunstancias a lo largo de X cantidad de años. Si ellos no supieron preservarnos, que supongo yo que es mucho más fácil preservar eso que sacarlos de la calle ahora, ¿cómo van a sacarlos? Nos queda nada más aguantarnos. Pero a Hipólito Mejía se le subió la tasa de homicidio en un 100%. Y cuando Hipólito tomó el poder estaban los homicidios aquí, en 13 homicidios por cada 100 mil habitantes. Y él entrega en casi 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. O sea, que es una trayectoria porque ningún presidente quiere hacer lo que se debe hacer. Porque habría un desplazamiento de los ejes de poder en este país para hacer lo que hay que hacer. Porque los organismos de seguridad del Estado están en manos de particulares y dirigen sus esfuerzos a satisfacer las necesidades de esos particulares. En la policía usted no asciende si usted no tiene una recomendación de un empresario, de un político, etc. Eso es un problema. Entonces, ¿quiénes se quedan en la policía? Los que no tienen perspectiva de irse a otro sitio. Entonces, eso es un problema. También tenemos un Ministerio de Interior y Policía donde hace unos meses, un al pico, cambian al ministro, una persona que ha fracasado en todos los escenarios, vuelven y lo traen ahora. Y, ¿qué le digo? Lo que tenemos es sencillamente toda una trayectoria de fracasos. En el ministerio más importante, uno de los más importantes. ¿Eh? ¿Me está escuchando? Sí, le escuché. Sí, sí, sí. Porque yo estoy en una loma. Bueno, pues sí, en uno de los ministerios más importantes que se necesita para preservar la integridad del ciudadano, pleno ejercicio de los derechos del ciudadano, es crear un ambiente de paz para atraer 10 millones de turistas. Tú puedes poner una persona que lo único que ha hecho en ese ministerio y en los demás es fracasar. Entonces, vamos a poner... No hay voluntad política. Pues mire, si no hay voluntad política, vamos a dejar este tema y que se salgan a recoger los muertos en camiones. Bueno, pero es lo que va a pasar. Definitivamente es lo que va a pasar. Triste, triste tener que escuchar esto y saber que lo único que nos falta y que nos queda es única y exclusivamente resignación. Bueno, si no hay señales de que se quiera hacer algo diferente a lo que ya se ha hecho y ha demostrado... A mí no se me ocurre, a mí no se me ocurre. Bueno, hay cosas que hacer y hay cosas que se pueden hacer, pero el problema está que eso no se puede hacer por la óptica de querer mantenerle un cerro discrecional a grupos de poder, tanto del sector de la sociedad civil como del sector empresarial como del sector político. Es lo primero. Nosotros tenemos una policía donde más de la mitad de sus miembros no son policías. Nosotros tenemos un ministerio público lleno de dudas, un sistema de justicia que nadie cree en él. Tenemos problemas. Entonces, entonces, tenemos una sociedad inmersa en una crisis. Entonces no hacemos nada con decir, crecemos el 6.2% del PIB. Bueno, y lo crecemos, ¿y qué hacemos con que lo crecemos? Si la zapata de la sociedad se está desmoronando. Eso es lo que sucede. Entonces, y otro tema también que hay que tener, el liderazgo nacional debe dar ejemplos. Ejemplos, ejemplos de dignidad, ejemplos de transparencia, ejemplos de respeto a los derechos, pero no, no hay nada de eso. ¿Ustedes comprenden? Totalmente, totalmente. Total y absolutamente. Yo estoy por llegar a la conclusión de no hablar más de este tema, porque lo que me encuentro son enemigos, gente diciendo que yo quiero dinero. Yo nunca he sido empleado público, no he cogido un tele del Estado. A mí, los gobiernos dominicanos no me quieren ver, porque yo no sé. A lo mejor es porque ponen las cosas muy negras, Daniel. Yo mismo estoy asustado. Bueno, yo lo que no estoy de acuerdo son cuestiones cosméticas. Intertenir la policía y el Ministerio de Interior es una situación. Ahora mismo. Estamos de acuerdo. La policía no muestra capacidad de autogestionarse. No tiene ni siquiera las más mínimas formas decentes para autogestionarse. No es posible que un jefe de policía se pase el día dando excusas de por qué un policía mata a otra persona, por qué una persona se suicida esposado en una camioneta con una pistola 45. Por Dios, eso no es excusa. Hay cosas que desafían toda lógica, ¿eh? Toda lógica. Daniel, muchísimas gracias. Gracias por recibir nuestra llamada y aportar sobre este tema. Queríamos conocer la opinión de un experto. Como te decía ya, de mi parte, como una simple ciudadana, me parece lamentablemente absurdo que volvamos a insistir en una medida que en cinco ocasiones ha demostrado que es solamente cosmética. Sería lo mejor para todos trabajar la raíz y el origen del problema. Bueno, mira, Alba y Pinque, para mí ha sido un placer estar con ustedes una vez más. Un abrazo. Gracias, Daniel. Este segmento fue presentado por Banreservas, el banco de los dominicanos. Hoy, como todos los días, hoy, como todos los días, el tema del día. Es hora de que tú y tu negocio den ese próximo gran paso. Aprovecha la Expo Pymes Banreservas en nuestras oficinas comerciales y negocios afiliados. Y disfruta de condiciones especiales de financiamiento, ofertas exclusivas y guía de beneficios diseñados especialmente para que lleves tu negocio hasta donde quieras. Expo Pymes Banreservas. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿Le daría usted un voto de confianza a esta organización que empieza a renovar su liderazgo político? No preguntes tanto y opina tú. Ay, pero no te pongas así, cármate. A mí me parece muy bien que haya gente nueva. Claro, el PRM, si va a ser un PRM... ¿Pero tú crees que eso lo va a cambiar? ¡Por poquito! No sé si lo va a cambiar, pero le va a dar un aire de frescura que tanto le hace falta al sistema partidario de este país porque añejo está, que es una cosa que huele a rancio todo. ¡Dale, aplica! ¡Un super surprise! ¡La acción que está en rojo vivo! ¿Y el PLD pa' cuándo? ¿Y el PLD pa' cuándo? No es posible, no hay más gente en el país. ¡Esto no tiene nombre! Enseguida volvemos con... ¡Esto no tiene nombre! Penitenciaria Nacional de la Victoria, que es una cárcel del país la que reúne la mayor cantidad de presos. De la República Dominicana. Así es. Esa cárcel fue construida para un 800 y era... Está súper poblada. Y hay 8000 en los actuales momentos. ¡Wow! Una locura. Que el 70 al 75% de los que están ahí son presos preventivos. Porque la redada, como se hace en los viernes, son ilegales. Hay muchas madres que la poca cosa que tienen, es decir, a veces una licuadora, a veces una plancha, a veces un televisor, tienen que venderlo o empeñarlo a la compra-venta, porque para que sus hijos no pasen un fin de semana detenidos. En situaciones que todo el mundo sabemos cómo están los destacamentos, en donde aquí no hay centro de privación de libertad. La cárcel es un cementerio de hombres vivos. Libertad. Libertad. Es un tesoro que no sabes cuánto mal es la que la has perdido. Esto no tiene nombre. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Están cumpliendo 40 años. ¿Y usted sabía que desde 1978, Emily Tours se ha especializado en coordinar todo tipo de eventos corporativos? Desde un viaje de incentivo, una convención de ventas, congreso o una reunión de equipo. Cualquiera que sea la necesidad de su empresa o institución. Sin importar la cantidad de asistentes o el lugar. Emily Tours cuenta con un equipo especializado y con vasta experiencia que asegurará y garantizará el éxito de su evento. Están en Santo Domingo y en Santiago, en la avenida Juan Pablo Duarte Número 3, Villa Olga. Sígalos en Instagram y Facebook como arroba Emily Tours. Con ellos, con ellos, con ellos hay que viajar. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. 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 Gracias por ver el video. 1 y 39 minutitos. 1 y 39 minutitos. 1 y 39 minutitos. 2 y 39 minutitos. ¿Cuáles serían los derrumpimientos formal? Bueno, Colombia, cuando recordaremos que en el año 2010, Juan Manuel Santos, siendo el candidato de Álvaro Uribe, oficialista, terminó ese mismo año al juramentarse distanciándose de quien había liderado la coalición que lo llevó al gobierno. E incluso hubo una salida de Álvaro Uribe, del partido de la U, que era su organización en ese momento, fundando entonces el Centro Democrático. Recordaremos entonces también en la República Dominicana que si bien el partido de la liberación dominicana no se ha dividido formalmente en distintas organizaciones, sí, en el Congreso Nacional es muy claro que por un lado votan los leonelistas y por otro lado los danilistas. En el caso de Ecuador, que tiene una relación con la República Dominicana más allá del lema y más allá de tener pueblos con nombres muy similares a los nuestros, como es el caso de Montecristi, como es el caso de Santo Domingo y como también es un país que ha tenido relación política. Recordaremos que el ex presidente Gustavo Novoa, tras su salida del gobierno, pidió asilo en nuestro país, siendo este aceptado por parte del presidente Hipólito Mejía en el año 2004. Pero la relación en este momento que voy a mencionar es que el jefe de misión de la Organización de Estados Americanos en esas elecciones fue el presidente Leonel Fernández. Y él, anoche, terminó pronunciándose sobre lo que está sucediendo en Ecuador, expresando su solidaridad con Rafael Correa, con quien le tocó compartir en varios años de gobierno. A ver, me gustaría que antes de entrar ahí vamos a poner algunas cosas en contexto. Lo primero es que Correa habla de que es una estrategia del gobierno para acabar con la oposición, es decir, él se asume como la oposición. Entonces, el gobierno, que es el mismo partido donde él... El partido que él fundó, aunque ya él salió del partido. Ok, entonces él asume que ese partido es ahora la oposición, pero no es una oposición política, es una oposición personal. Él asume que es la oposición porque de por sí ya él está fundando la plataforma llamada Revolución Ciudadana. Otro partido. Que si tomamos en cuenta las iniciales, lo que quiere decir es Rafael Correa, RC. Y él fue quien lideró precisamente este año, recordaremos, la opción dentro del referéndum sobre si permanecer con la reelección indefinida o solamente dos periodos en Ecuador y terminó perdiendo. Él promovía la continuación de la reelección indefinida que él aprobó como reforma constitucional, pero no se presentó a las elecciones. Él pensaba volver más adelante, pero ahora su delfín y ex vicepresidente lo que hizo fue prohibirla y entonces ya él no puede volver a presentarse hoy día. De por sí, quienes eran la oposición a Rafael Correa, es decir, el Partido Social Cristiano, el partido creando oportunidades de las plataformas de centro derecha, han coincidido muy frecuentemente con el gobierno de Lenín Moreno, mientras que la oposición más feroz hacia el actual gobierno proviene de Rafael Correa. ¿De qué está siendo acusado? Eso me gustaría que especifiques. ¿De qué se le acusa a Correa en su país? Esto va a sonar como que es una película que yo estoy narrando, porque de por sí los invito a que googlen todo lo que les voy a mencionar ahora y que lo busquen en YouTube, que lo busquen en varias revistas internacionales y van a ver que esto es un caso bastante tenebroso, del cual no podemos decir que participó de manera directa Rafael Correa, pero sí hay indicaciones de que el gobierno de Ecuador tuvo una mano que ver. En el año 2012, el ex congresista de oposición ecuatoriana, Fernando Valda, se encontraba en Colombia, donde se había asilado y había caído muy en gracia con los sectores políticos de ese país, que tienen a Rafael Correa como un antagónico, que es el caso del expresidente Álvaro Uribe. Entonces, mientras él se encontraba allá, haciendo fuertes denuncias contra el presidente entonces de Ecuador todavía, Rafael Correa pasó algo que es donde se pone bien oscuro el asunto, y es que saliendo de su casa un día se acerca una van que lo entra forzosamente y lo lleva hacia las autoridades de inmigración buscando que éste sea deportado hacia Ecuador. En ese momento no es deportado, pero ¿qué pasa? Días después, es decir, semanas, nuevamente fuera de su hogar se acerca otra van, y esto está todo en video, todo fue grabado, y esa van nuevamente lo introduce de manera forzosa y emprende la huida. Pero varios taxistas que se encontraban por ahí cercanos en ese país, como lo es Colombia, que ha sufrido una gran historia de secuestros, piensan que era un caso de plagio común, e inmediatamente comienzan a perseguir la van y alertan a la policía, que tiene un gran operativo de frustración de secuestros, y montan varias barricadas para impedir el secuestro, y eventualmente quienes estaban dentro de la van abandonan al asambleista Valda y salen corriendo. Pero la policía de Colombia, buscando las huellas digitales dentro de la van, encuentran informaciones muy comprometedoras que incluían agentes del servicio de inteligencia ecuatoriano. Comandadas por él, por Correa. Como autoridad máxima, no directamente. O sea, obviamente el presidente tiene la autoridad máxima sobre los organismos de su país. Y los organismos de su país son capaces de articular una cosa así, sin que esté al tanto el jefe del Estado. A eso voy. El punto es, desde el análisis diplomático de las relaciones internacionales, es muy comprometedor que organismos de inteligencia operen dentro de otro país. Eso es una clara violación a la soberanía de Colombia, que recordaremos que había tenido un fuerte diferendo con Ecuador, cuando en el año 2008, precisamente Colombia entró en territorio ecuatoriano, y eso terminó debatiéndose aquí en República Dominicana, en la cumbre del Grupo Río, cuando el propio Rafael Correa dio un discurso feroz contra Álvaro Uribe, que todavía pueden ver en las redes sociales y en YouTube. Entonces, Colombia no protestó de manera diplomática contra Ecuador cuando descubrió que estos agentes de seguridad habían actuado en su país, pero sí logró determinar que los más altos mandos de los servicios de inteligencia habían participado en ese intento de secuestro. Eventualmente, incluso, Valda fue deportado hacia Ecuador, donde fue hecho preso, pero cuando ya se da la transición y asume el gobierno Lenín Moreno, comienzan a investigar este caso que ya en Colombia había mostrado de manera innegable que los organismos de inteligencia habían operado dentro de aquel país. Ahora bien, dentro del derecho penal hay una teoría que conlleva muchos debates y hay muchas personas que están a favor, otras personas que consideran que es un exceso, que es la teoría de la autoría mediata de organización en el derecho penal. ¿Qué quiere decir la autoría mediata? Que en una cadena de mando el máximo dirigente tiene responsabilidad sobre lo que llevan a cabo gran parte de los integrantes de dicha estructura. Esa teoría fue incluso la que llevó a la condena del expresidente Alberto Fujimori en Perú, porque si bien no se llegó a comprobar que él había ordenado las matanzas por las cuales fue juzgado y condenado y recientemente indultado, sí se consideró que por la autoría mediata él tenía la responsabilidad última sobre aquellas matanzas y también fue lo que llevó recientemente al que muchos consideran un escandaloso arresto del expresidente Álvaro Colón de Guatemala por el caso de fraude en el combustible de transporte en dicho país, por lo que fue una reunión en el gabinete en la cual él estuvo de acuerdo con la iniciativa que eventualmente se descubrió como fraudulenta y si bien no se demostró que él participara de una actividad dolosa por esa teoría de la autoría mediata, se llevó a cabo ese operativo que yo considero excesivo y muchísimos otros que se lo llevaron casi como un terrorista amarrado al expresidente Álvaro Colón. Entonces, en Ecuador pareciera que dentro de esa teoría han considerado que la responsabilidad última de aquello que sucedió con el intento de secuestro del asambleísta Valda recaería sobre Rafael Correa, un Rafael Correa que reside en Bélgica, país del cual es nacional su esposa y país donde él estudió. Él de por sí es muy fluido en el idioma francés. Me ha tocado compartir con él anteriormente en actividades en Bélgica, no ahora mientras él es expresidente, sino en varias cumbres, y él habla un francés espectacular. Entonces, ¿qué pasa? Recientemente todos ustedes escucharon que las autoridades de Ecuador habían expedido medida de coerción contra el expresidente, mediante la cual él tenía que llevar a cabo la presentación periódica, como ustedes conocen. Es decir, ir a firmar cada 15 días, iniciando el 2 de julio. Pero el presidente Correa no se trasladó a Ecuador. Sin embargo, él sí se hizo presente en el consulado de su país en Bélgica. No es que él ahora mismo se encuentre prófugo. Y de por sí, varios tratados establecen que eso es posible. Ahora bien, en el derecho todo es debatible. Pero como él no se presentó en Ecuador, en el Ministerio Público, entonces lo que correspondió fue al pedido ya de arresto que fue autorizado por la jueza y se alertó al Interpol, a la Policía Internacional, con alerta roja. Y eso es lo que ha llevado a varios tipos de debates. Por un lado, está el debate político. El debate político lleva a pensar a muchas personas que se trata más que de un estado de derecho, de un estado de venganza por parte de Lenín Moreno. Eso no podemos nosotros de ninguna manera confirmarlo aquí, porque no somos lectores de mentes, lamentablemente. No podemos saber si en serio se trata de que el hoy presidente del país y anterior compañero de fórmula de Rafael Correa está desatando una persecución contra quien fue su mentor político y contra quien garantizó su elección a la presidencia de la República. Pero es lo que muchas personas están pensando. Y es, en definitiva, la línea que ha asumido Rafael Correa. Cuando vemos, por ejemplo, sus declaraciones en Twitter, sus videos de Facebook, su programa, que recomiendo mucho, Conversando con Correa, en la plataforma RT, donde ha tenido a varias personas como invitados, influyentes a nivel mundial. Y él ha asumido esa línea. E incluso hay que resaltar que no es algo de manera aislada por parte de sus seguidores, porque varios importantes penalistas ecuatorianos opositores que fueron antagónicos con Correa consideran que el pedido de prisión preventiva contra el exmandatario es desproporcionado. Ahora bien, ya en el debate jurídico, en el debate sobre el derecho penal, tenemos que tomar en cuenta que no es descabellado el pensar que la incursión de organismos de inteligencia de un país en otro tuviera algún tipo de respaldo por parte de autoridades más altas que las que operan en los organismos de seguridad. Eso quiere decir que Rafael Correa ordenara personalmente aquella violación a la soberanía de Colombia y aquella operación ilegal como la es un intento de plagio, es decir, secuestro. No podemos decir eso de ninguna manera. ¿Y por qué él no quiere ir a enfrentar esas acusaciones y hay que extraditarlo? ¿Él se ha negado a regresar para darle el frente a esa situación legal? Sus declaraciones han sido que él no considera que tiene las garantías legales en Ecuador para enfrentar dicho proceso. ¿Por qué no? Eso es algo que tendrá que él argumentar de manera más profunda. Sí, de por sí es un buen momento para recordar aquella frase bastante famosa de Mariano Ospina, ex presidente de Colombia, muy citada por varios otros, que era aquella de que más vale un presidente muerto que un presidente fugitivo. En el caso de Rafael Correa, al igual que Alejandro Toledo de Perú y durante un momento Ricardo Martinelli, ellos han considerado que mejor fugitivo que muerto. Y vuelvo y digo, no podemos de ninguna manera decir ahora mismo con la información disponible que Rafael Correa haya ordenado tal acción. Tampoco podemos decir que no lo haya hecho. Lo que sí podemos decir desde el punto de vista jurídico es que existe una duda razonable que amerita una investigación. Y desde el punto de vista político, también tenemos que decir que varias de las actuaciones han tenido más discurso oficialista contra el principal líder de la oposición que lamentablemente un discurso institucionalista. América Latina ha estado viviendo momentos muy serios en ese sentido. Nunca antes en la historia de nuestra región tantos mandatarios civiles se habían vuelto envueltos en todo lo que tiene que ver con procesos legales y muchos de ellos presos, muchísimos de ellos presos. Eso no se había visto nunca. Lo que sí podíamos resaltar era que gran parte de los integrantes de los regímenes militares habían sido juzgados, habían sido condenados, tal fue el caso de Argentina, tal fue el caso en un momento de Uruguay, aunque muchos de ellos fueron posteriormente beneficiados con indultos y demás. Pero ahora cuando vemos, por ejemplo, el caso de Otto Pérez Molina, cuando vemos el caso de Ollanta Humala, cuando vemos el caso de Alejandro Toledo, cuando vemos el caso de Alan García, cuando vemos el caso de Alfonso Portillo de Guatemala, cuando vemos el caso de Alberto Fujimori de Perú también, cuando vemos el caso de Carlos Menem de Argentina, que no ha ido a la cárcel, pero en varios momentos se ha visto muy cercano de ellos, cuando vemos también la investigación a Cristina Fernández de Kirchner, entonces tenemos que concluir también con la de Luis Ignacio, Lula de Silva de Brasil, son muchísimos de ideologías muy variadas, porque hay quienes quisieran decir de un lado y otro que es la izquierda, que no, que es la derecha, que es una sola, por ejemplo, desde el punto de vista de la izquierda, dicen que se trata de una operación para desarticular a las fuerzas progresistas del continente, desde el lado de la derecha, incluso se suman a ese tipo de discursos, y cuando ellos caen en aquellos casos, lo que dicen es que se trata de una operación de la izquierda internacional para desarticular a la derecha, porque obviamente esa es una excusa muy barata cuando usted tiene asuntos muy serios, con la ley. Ahora, eso quiere decir que yo considere, Yatzel Román, que todos los que han sido apresados en los últimos años son personas culpables. No, de ninguna manera. Ahora, sí hay dudas razonables, pero que haya dudas razonables no quiere decir que llevemos a la normalización de la prisión preventiva, que en República Dominicana opera de una manera un tanto distinta al resto del continente, porque aquí, si bien la prisión preventiva es la ley de vida, para todo aquel que tiene algún pendiente con la ley, con los poderosos no ha sido tanto como en otros, porque usted se imagina, para que tú lo sepas. Usted se imagina que, al igual que en Perú, tuviéramos cuatro presidentes presos en República Dominicana. Yo no, de ninguna manera. O sea, tendría que hacer un gran ejercicio mental para siquiera imaginarme a un presidente, no en Najayo, en la fiscalía, cuando lo llevan mínimamente en ese momento. Eso no me llega a la mente. Ahora, con eso yo estoy diciendo que aquellos países que sí han visto eso necesariamente sean más institucionales que la República Dominicana, no necesariamente, porque, vuelvo y digo, el Estado de Derecho es lo que debe primar por encima y los circos mediáticos, los circos penales, a la larga afectan más, porque incluso cuando se trata de personas que son culpables, pero se ve que se ha montado un circo con utilización política de la justicia, entonces eso desmerita, de todas maneras, la acusación. Eso desmerita el pensamiento de que se está obrando en justicia. Para mí, en ese tipo de situaciones siempre hay una línea muy fina y que todo el mundo juega a cruzarla. Sí. Cada vez que hay un político acusado de un delito, ah, eso es político. O sea, tú no eres... A ti la justicia no te puede poner la mano. Si te pone la mano es político, Yo creo que es un manto protector. No, no debe ser. Y yo, oye, lo digo y he sido, lo he recalcado muchísimas veces. Lo veo en España. Pero eso en países que son... ¡No pasa! Sí, muy politizados. Pero al final caemos en lo mismo, Miralba. Si no hay ideologías, todo se sustenta en cualquier otra cosa. En España pueden señalar, por ejemplo, a un político del Partido Popular por corrupto. El partido, pueden decir, bueno, pues es un partido de corruptos. Ok, eso es política. Pero el partido no se hunde porque te cojan a ti, que eres miembro del Partido Popular y seas un corrupto. Y te demuestren que seas corrupto. El partido sigue funcionando. Efectivamente, el partido sale afectado de alguna manera. Por supuesto, porque es parte de su imagen. Pero tú nunca escuchas un discurso anti-institucional diciendo que la persecución es parte de... Pero es tan institucional que lo que es normal es que el partido político... Lo primero que hace el político es que renuncie. Claro. Del partido. Inmediatamente. Porque si no renuncia, el partido lo saca. Claro. Entonces aquí no sucede. Aquí... Y me da risa, me decepciona porque hay personas, una vez más, gente brillante, con mentes impresionantes que tan pronto sucede algo así por poner el caso o de Brecht y sale gente a decir bueno, lo que pasa es que esos son los de Leonela y no hay ninguno de Danilo. Para mí, esa no es la pregunta. Para mí, la pregunta es de lo que se le acusa. ¿Tiene sustento? Sí o no. Lo demás es simple accesorio. Ah, ¿qué hacen falta los de Danilo? Probablemente. Pero ya les tocará. Pero resolviendo con eso. Exacto. Porque todo el mundo dice no, la actitud Pinky es no, pero no es que yo no lo soy, es que hay otro que más que yo. Sí. Y al final, a mí me da igual el que sea más o menos. Yo quiero ver el delincuente en la cárcel. Tanto el que se roba una cadena de oro en la calle como el que se roba la mitad del presupuesto del país. Igualito. Ahora bien, también tenemos que tomar en cuenta que lo ideal es que aquellas cárceles sean el fruto de un proceso en el cual se les dé todas las garantías. Totalmente de acuerdo. Lo digo porque muchas veces escuchamos personas de distintos bandos queriendo saltarse la institucionalidad y eso no puede ser porque en algún momento obvio... Sí, pero garantía no es el juez que a ti te guste. No, garantía no es el juez que a ti te guste. Yo voy mucho más allá de eso, pero cuando hablo del proceso, cuando hablo de las garantías del Estado de Derecho, hablo no solamente por aquellas personas que muy probablemente estén involucradas en asuntos dolosos, pero imagínense entonces que en algún momento usted lo acusen de algo completamente falso, pero que nos saltemos el proceso y usted se vea condenado sencillamente por la presión mediática. Y hubo un juez que en algún momento dijo una frase que yo comparto muchísimo y es que juez que está completamente de acuerdo con todas sus sentencias es un juez que no lo ha hecho bien porque está actuando en base a lo que él considera que es la ética y no en cuanto al proceso, en cuanto al Estado de Derecho. Lamentablemente, las garantías del Estado de Derecho son la plataforma de nuestra República. Lo digo porque tenemos que velar porque no se trata únicamente como hemos visto en varios otros países que un presidente diga bueno, yo tranqué a este. Yo lo tranqué. No, no, señor presidente. Usted no tranca a nadie. Quien debe obrar es la justicia. Ahora, yo quería así mencionar antes de cerrar porque como bien mencionaba Miralba, aquí prácticamente los políticos quieren pensar que su condición de activista es un manto protector contra la ley. Aquí hemos llegado incluso al punto de escuchar personas acusadas de violencia de género decir que eso es persecución política. Oye, eso. Todo lo que les sucede. O sea, personas cuyos nombres me quieren hacer daño pero que quieren usar eso siempre como una defensa. Qué argumento tan vacío. Entonces, pues se preguntan por qué tanto descenedito de la política. Así es. Yatzel, muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Buenas noches y bienvenido al Bar Cuba Libre. Vamos a presentarle la elaboración de un Cuba Libre. El V. Los seiscientos y tantos diputados escogen al Consejo de Estado y el Consejo de Estado es el que escoge y designa a este individuo a Díaz Canel. Es decir, la votación se hace en círculos concéntricos, grupos cada vez más pequeños hasta que terminan por seleccionar a una persona que de antemano estaba aquí. Depositaron su boleta en la urna seiscientos cuatro diputados y resultaron válidas seiscientos cuatro boletas para el cien por ciento. Para presidente, los votos obtenidos a favor del diputado Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez fueron seiscientos tres que representan... Este guión estaba escrito. A mí me recuerda el Teatro Kabuki de Japón donde los actores, las familias durante años interpretan el mismo papel y yo creo que está puesta en escena y lleva mucho tiempo ya preparándose finalmente... Que representan el noventa y nueve como ochenta y tres por ciento de los votos válidos emitidos. Hacerlo como en otros países, que la gente vote y elijan el que quieren. Esa gente yo no los conozco de nada y nunca he hablado con ellos. ¿Ya ha escuchado a otro candidato porque es una elección presidencial? ¿Ha escuchado a algún otro candidato? No. Ninguno. Ellos pongan ahí el que quieran. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Abre ese video que te mandé. Pro. Mira qué rápido carga. Pro. Y no se frisa ni de relajo. Pro. Esto de Ilimitado Pro está pro de verdad. Navega como un pro con los planes ilimitados. Pro estándar. Pro HD. Pro Ultra HD. Únicos planes con internet sin degradación. Con velocidades para ver videos hasta ultra alta definición. Con minutos ilimitados todos los días y roaming incluidos siempre. Visita tu tienda hoy. Altiz. La sensación de una primera vez siempre vive en ti y la puedes revivir al disfrutar la primera cena con los tuyos en tu casa propia. Al tomar el primer café en el nuevo destino que has soñado visitar por tanto tiempo. o al realizar el primer viaje en carretera en tu carro nuevo. Solicita tu préstamo popular con tasas fijas desde 9.95% y vive otras primeras veces. Banco Popular a tu lado siempre. Banco Popular Este es Wall Street. Esto no tiene nombre. Un nuevo compromiso con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Dos y cuatro minutos de la tarde. En esta edición de los consejos financieros del Banco BH de León, Alisa Díaz, vicepresidente de Banca Transaccional de la institución, nos habla, señores, atención, de un tema muy, muy importante. Es cierto que estamos en vacaciones, pero precisamente este es el momento de empezar a planificar el presupuesto para la educación. Alisa, bienvenida. Eso es como decirle a la gente, agárrense en sus vacaciones que lo que viene por ahí lo tienen que tener en cuenta. Bueno, gracias por la invitación. El día de hoy tenemos un tema bien interesante que es el presupuesto para la educación, sobre todo ya que estamos casi, casi, casi en época de regreso a clases o como dicen en inglés el back to school. ¿Alguno de ustedes ya recibió su lista de libros? Yo, ya, 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 ya. Ya le estamos recibiendo, entonces, empecemos a hablar sobre por qué es tan importante la educación. Todos nosotros, todas las personas que tenemos hijos, queremos dejarles, digamos, esa herencia que es que puedan desarrollarse, que puedan tener una mejor educación. Entonces, es un tema realmente muy importante en todos nuestros hogares. Queremos dejarles eso a nuestros hijos, pero a veces el no estar planificados adecuadamente hace que este proceso se convierta en una pesadilla en muchas casas cuando llegue ese momento de la inscripción o como ahora ya llegó el tema de los campamentos o llega la lista del regreso a clases. Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso para que empecemos a planificarnos y esta educación se pueda convertir en algo que no sea una pesadilla en cada uno de esos momentos. Tenemos varios temas que afrontar. Uno es el pago de la escolaridad, esos pagos de inscripción en mensualidad de bonos de entrada que van sucediendo. Hay colegios que se hace un pago mensual, pero hay otros que juntan varios meses y se hacen como si fueran pagos grupales de diversos meses. Otros te hacen una oferta, si usted lo paga todo junto, le descontamos un tanto. Le puede pagar todo el año y entonces tienen unos descuentos. Entonces, ¿qué es importante? Que si cada vez que llegue ese momento de inscripción o inclusive a veces no puedes ni cubrir el pago mensual, que empecemos a pensar sobre ese ciclo que estás viviendo con relación al pago de la escolaridad de los niños y puedas planificarte mejor. Escuchemos un poquito estas ideas que pudieran ayudarte. realicen un presupuesto anual de todos esos gastos, la inscripción, la anualidad, inclusive si hay un evento. Este es el año en que el joven se gradúa del cuarto de bachillerato que hay gastos adicionales, incluyamos todo eso. Tengamos ese monto total del año. Y a eso le sumas todos los imprevistos de las actividades extraescolares y todo eso. Pongan actividades extraescolares y cualquier otro tema que ustedes sepan que en su comunidad o en su colegio se está dando. Entonces cuando tengan ese monto total divídanlo en cuotas mensuales y si tienen algún gasto algún ingreso extraordinario como doble sueldo también consideren sacar un dinerito de ahí adicional para que puedan tener ese ahorro que sería el gasto el ahorro educativo. Abran una cuenta de ahorro programado llámenle a estudios traten de no sacar ese dinero que van poniendo todos los meses ahí y eso les va a ayudar para que cuando lleguen esos momentos tengamos ese dinero que va a cubrir parte de ese monto. lo ideal es que lo pueda cubrir entero pero si no por lo menos ir planificándonos para ir pudiendo hacer ese colchón para nuestros estudios. Definitivamente en esos momentos vamos a sentirnos mucho mejor a no tener absolutamente nada como cuando llegan esos momentos. Otras cosas que también podemos considerar es ese aporte extraordinario que nos va a ayudar a que ese fondo tenga TSA un poco mayor. Bueno, hablemos ahora sobre los útiles escolares ya que estamos casi en regreso a clases. Los libros. Hay algunas cosas que nos pueden ayudar con el tema de los libros. Todos nos gusta estar en redes sociales. Sabemos que el hijo que está en el próximo curso. Tratemos de ver cómo podemos intercambiar esos libros que se pueden utilizar. Hay muchos libros de lectura. Hay libros que realmente no se tienen que escribir. Entonces tratemos de cómo ir intercambiando esos libros. No sé si ustedes saben que por ejemplo cerca de la calle El Conde todavía hay librerías así de antaño que hacen intercambios de libros. También podemos acercarnos a ellas y también en algunos colegios han tenido ahora la modalidad de que el colegio tiene los libros y los padres lo alquilan por un costo menor. Hablen en la asociación de padres para ver si eso puede ser una opción interesante para ustedes en su colegio. La otra parte siempre es reutilizar. Entonces, paralelo a eso, enséñenle a sus hijos a cuidar los libros. Es muy importante. Porque así los pueden o revender o se los pueden prestar o se los pueden dejar a sus primos a sus hermanos o a sus amigos. Excelente recomendación porque si entonces no cuidamos lo que vamos a querer intercambiar no tenemos ese bien. Nada. Bueno, pues entonces vayamos a otro tema. Ya digamos que tenemos el niño en sus clases tenemos ya Ya tienen los útiles Tienen los útiles entonces está el tema bueno, si no queremos que el chico tal vez en la tarde se la pase jugando con la tableta viendo televisión y quisiéramos tal vez una clase extracurricular para que haga un deporte para que tal vez una clase de actuación en aula por ejemplo esta maravillosa escuela de interpretación y todo eso sigue muy bien muy bien si puede ser clase de actuación que se puedan comenzar a pensar en una carrera en una película de Pinky Exactamente Muy bien Si hay chicos también que son artistas que tal vez le gusta pintar entonces dependiendo de lo que sea esa aptitud del niño queremos como que tome alguna clasecita también viene el tema de los campamentos que muchas veces las personas tienen sus ahorros y luego cuando llega el campamento dice bueno yo no lo consideré yo solamente consideré el pago del colegio entonces que algunas recomendaciones en relación a eso con los campamentos si eso es una actividad que va a ser todos los años lo ideal es que esto no sea una sorpresa porque el campamento ya no es una sorpresa ¿verdad que no? Tiene que ser nada más una sorpresa para el niño para el niño yo creo que cada vez más el tiempo de verano es un poco largo y no queremos tenerlo en la casa todo ese tiempo digamos descansando ¿verdad? entonces incluyamos ese costo del campamento también en esa planificación anual para que también vayamos ahorrando para el mismo campamento y entonces así pueda ser no tenga que ser un gasto tan fuerte en ese momento en relación a las actividades extracurriculares es bueno indagar en la comunidad o en el club al cual pertenezca si tienen actividades o deportes con bajo costo o incluso incluido de forma que puedan disfrutar de eso algunos colegios ahora están teniendo la modalidad de que en las tardes también están dando clases y tienen costos menores a tenerlo en otro tipo de lugar entonces eso también es otra forma de tener una actividad extracurricular tal vez sin gastar demasiado dinero por último tenemos otro tema interesante y es el transporte escolar a todos nos pasa que ahora no sé no necesariamente un papá puede salir de un trabajo buscar el chico para llevarlo y entonces también eso se suma a los costos que tenemos además de todo el estrés de salir que en algún momento no se puede es bueno conversar con otros padres personas que vivan cerca para uno ponerse de acuerdo a veces la situación ¿cuál es tu ruta? ¿cuál es tu ruta? ¿qué están haciendo? entonces muchas veces simplemente con hablar tenemos personas que viven cerca y nos ponemos de acuerdo y podemos ser un poquito más efectivos ahí algo que se usa en otros países es tratar de vivir cerca o buscar colegios cerca de donde uno vive eso yo creo que es algo que tal vez no todo el mundo puede decidir mudarse en este momento cerca del colegio pero tengámoslo tengámoslo en cuenta al momento de que vamos a tomar una decisión de mudanza y de elección del colegio tratar de hacer una elección que realmente nos ayude en el día a día personalmente me mudé hace unos 8 meses me mudé muy cerca del colegio y les puedo decir que estoy feliz yo me estoy riendo porque me acuerdo que en una ocasión yo vivía justamente detrás de mi colegio pero igual llegaba tarde todos los días entonces como que porque a veces no es ni siquiera el gasto porque a veces te queda en la ruta ya tú vas para el trabajo pero es el tiempo el tiempo que tú inviertes en esa hora de repartir los muchachos al colegio suelen ser tiempos que se multiplican de forma exagerada el horario punta de 7 y media de la mañana del mediodía luego en la tardecita es terrible ahí es ese tiempo que tú pierdes ahí si lo contabilizáramos en dinero efectivo tú y yo trabajando o simplemente en tiempo de descanso es un ahorro impresionante yo da por sí quiero resaltar que esto me parece muy importante tomando en cuenta que lo que vemos en varios países desarrollados es que todo lo que se refiere al fondo de educación de los hijos es algo bastante planificado y si bien en República Dominicana obviamente todos queremos lo mejor para nuestros hijos yo creo que ha faltado cultura en ese sentido así que todo lo que vaya a incentivar la mejor planificación para poder ir contribuyendo con una educación mucho más productiva para los hijos y que obviamente ayuda también al presupuesto de las familias porque cuando uno ya está más planificado obviamente claro sigue siendo un gasto pero no es lo mismo un gasto planificado que uno que llega por sorpresa así que esto me parece brillante bueno definitivamente como todo en la vida no vamos a poder tal vez hacer en este primer año de planificación tener todo el dinero que quisiéramos tener anticipadamente pero señores es cosa de empezar es cosa de decidirse hoy aunque sea por un monto pequeño e ir construyendo ese ahorro de manera preventiva y cada año ir subiendo el monto de forma que realmente tengamos ese fondo que soñamos para poder afrentar la educación de una manera bien planificada es algo que realmente se va construyendo y que podemos hacer otro tema que también podemos tomar en consideración es la ley 179-09 que son los la devolución de los gastos educativos que nos hace la DGI eso es una eso es un derecho que tiene todo el que está realmente reportando impuesto de la renta y realmente aunque ustedes no lo crean muy pocas personas se están beneficiando de él entonces en la información en la página de la DGI les dicen todos los pasos de cómo aplicar sacar su usuario y poder entonces cada vez que usted tiene una factura entra a la página de la DGI y la digita y ya una vez al año más o menos así entre enero y febrero se hace la liquidación y en el próximo ingreso que usted reciba si usted es asalariado entonces va le van a hacer una especie de devolución sobre sus impuestos y ese mes es como si fuera que gana más entonces también esto es un incentivo a la educación y yo creo que es algo que más personas pudieran aprovechar en pro de las finanzas familiares gracias Alisa hemos conversado con Alisa Díaz vicepresidente de banca transaccional de el banco BH de León quien ha venido a compartir nuestros venido a compartir los consejos financieros y esta vez hemos hablado sobre el presupuesto para la educación y cómo estirar ese dinero gracias Alisa más información donde la pueden conseguir bueno pueden acceder a nuestro blog en el banco BH de León llamado invierten tus ideas punto com punto de o y también recordarle a estas empresas que hacen pagos de nómina a través del banco que pueden también solicitar charlas de educación financiera para sus colaboradores escribiéndonos a nómina empresarial bhdeleón punto com punto de o muchas gracias gracias a ustedes esto no tiene nombre a quien le conviene más un no acuerdo a Lionel o a Danilo evidentemente con el análisis que has hecho a Danilo le conviene más un no acuerdo pero no un no acuerdo repito o sea dentro de los no a quien más le conviene le conviene un sí pero dentro de los no el que más sale ganando es Danilo siempre y cuando uno el que salga fuera del PLD esté empujado por él no están viendo están jugando el juego de hoy a las 5 de la tarde no están viendo no están viendo el de la semana que viene nada más tiene que ver cómo es que emiten una resolución y en vez de quedarse impecablemente callado el grupo del presidente Fernández salta al ring porque los maneja el ego porque los maneja el ego o sea eso demuestra una falta de racionalidad en la actuación en ese sentido se ha barajado una propuesta de que cada partido elija su modalidad de padrón y entiendo que eso es lo que se va a discutir hoy si el si el el PRM aprueba que se presente eso en el bloque de sus diputados de que cada partido elija su modalidad a los fines de que de que es lo correcto y lo planteado por el expresidente de Leonel Fernández esto no tiene nombre enseguida volvemos con esto no tiene nombre un nuevo compromiso con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió comprometidos con la transparencia decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan construyendo un lugar donde todos seremos escuchados diseñando juntos las reglas del juego comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana porque queremos ser la voz de nuestro pueblo si deposito pa' mi gente la tarjeta y el impuesto pago la recarga me la gano en mi subagente cerca de aquí al lado realiza tus transacciones bancarias en tus subagentes cerca a Banreservas a nivel nacional y podrás ganar recargas para que hables o navegues en tu celular y un premio final de 50 mil pesos Banreservas el banco de los dominicanos Pro es el que navega sin mente sin mente a que se le frise el video a que la canción se detenga en la mejor parte sin mente a que subiendo una foto diga inténtelo más tarde sin mente a que llegue un mensajito diciendo la data que has consumido la 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 llegó la era de navegar sin mente vuélvete un pro con los planes ilimitados pro únicos con internet que nunca se acaba y sin degradación visita tu tienda hoy Altiz ponme ahí a ver qué fue lo que dijo el hipopótamo de mí la actividad comercial que él realiza debe tener algún tipo de control fiscal que nunca ha quedado evidenciado y todo lo que nosotros estamos hablando de una persona que tiene más de un millón de dólares en vehículos inclusive y cualquier sujeto que exhiba una fortuna así en vehículos tiene que ser sujeto a una a control del estado simplemente y si me saco y tú no puedo decir porque estoy harto de enseñar toda la vez que me saco y el que se saque de una banca no tiene que salir por el periódico ni tiene que ir a la loto porque no juego la loto juego la nacional juego quiniela no yo me pongo a mí como mi caso que tengo empresas y a mí impotentor le me tiene cogido por el cocote y a las cosas negativas que te llegan a ti en la vida si tú te quedas acostado en la casa llorando mira bien la tabla mira así es que le hago a mí no me detiene nadie tequillate bloqueame esto no tiene nombre este mes está bueno para mudarse porque vuelve crisol te muda mamá para que te ganes uno de los tres apartamentos que crisol tiene para ti guarda tus etiquetas de crisol soya crisol más o tapitas de crisolito en un sobre con tus datos con el nombre del establecimiento donde lo compraste y deposita los encolmados y supermercados de todo el país los sorteos serán transmitidos los domingos 24 de junio 15 y 29 de julio en nuestras redes sociales de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde conoce y analiza los más importantes hechos sociales políticos económicos y culturales desde la perspectiva del interés ciudadano con jonathan liriano milicen uribe carlos pimentel y jose luis morillo frías en la república radio para ciudadanía consciente crítica y transformadora por la nota 95.7 llegó el momento de comprar y disfrutar tu nueva casa con el préstamo hipotecario de bank reservas con tasas fijas desde 9.50% y hasta 15 años con las condiciones más atractivas bank reservas el banco de los dominicanos sigamos disfrutando de esto no tiene nombre esto no tiene nombre dos y veintitrés minutos de la tarde recibimos a natalia tejada encargada de comunicaciones de converges corporation dominicana republic republic republica americana que anuncia una feria de empleos eso sí es una buena noticia bienvenida muchísimas gracias por recibirme es un placer para mí estar aquí con ustedes en esta tarde yo vengo representación de converges y estamos aquí porque vamos a tener nuestro summer color fest que es más que una más que una feria de empleos es algo para divertirse es algo para disfrutarlo donde vamos a tener rifas sorpresas y lo más importante vamos a tener bonos de contratación que pueden llegar hasta 500 dólares esta feria tendrá lugar el 18 y 19 de julio en galería 360 y zona franca San Isidro iniciará a las 9 de la mañana y terminará a las 6 de la tarde estaremos recibiendo todo el día así que si te interesa tener un empleo te vamos a esperar allá los requisitos son ser mayor de 18 años tener cédula dominicana y mucha disposición para trabajar y un nivel de inglés avanzado ¿cuántas empresas están participando? solamente estamos participando nosotros es una feria privada que nosotros estamos haciendo porque tenemos este año alrededor de mil personas que contratar que son muchísimas están buscando excelente repite eso con carla porque eso sí que es importante exactamente estamos buscando alrededor de mil personas solamente este año ¿con cuáles aptitudes y capacidades vamos a reiterarlo? solamente tienes que tener un nivel de inglés avanzado muchísima disposición de trabajar más de 18 años de edad y cédula dominicana sí hay que resaltar que el sector de los call centers tanto en República Dominicana como en muchos otros países de economía similar a la nuestra han implicado un gran crecimiento de la clase media ya que suelen ser bastante mejor remunerados que muchos otros empleos alternativos y de por sí o sea eso lo dice no solamente ya está el román varias mediciones como The Economist Wall Street Journal y demás resaltan el rol que juegan en nuestros países los call centers así que esto es algo bastante recomendado ¿qué tipo de salarios por ejemplo se están manejando en este tipo de trabajo cuántas horas de trabajo al día qué tipo de turnos tenemos todo tipo de turnos los salarios son dependen de la posición que vayas a ocupar y de dónde te vayamos a contratar pero son muy competitivos yo creo que en el mercado estamos en uno de los topes más altos a nivel de competitividad salarial o sea que puedes dirigirte allá puedes aplicar con nosotros te vamos a recibir con los brazos abiertos y tenemos oportunidades no solamente para jóvenes sino también si eres una persona que está en su casa tienes más de 40 45 años pero manejas perfectamente un computador y tienes ganas de trabajar y tienes un nivel de inglés avanzado puedes ir a aplicar con nosotros que te vamos a recibir con los brazos abiertos o sea que podrían trabajar incluso desde la casa tenemos opciones no en el país pero yo creo que eso es algo que podemos consultar y podemos entonces ya publicar pueden seguirnos en nuestras redes sociales convergisrd en Instagram y Facebook Dominica en Facebook perdón como convergis Dominica Republic bueno pues muy interesante ahí está la información ojalá muchas noticias así como esta claro que sí que lleguen más noticias así Natalia que bueno convergis Corporation República Dominicana anuncia una feria de empleos reiteremos fecha claro que sí 18 y 19 de julio desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en Galería 360 y Zona Franca San Isidro más bueno aproximadamente mil puestos de trabajo disponibles así es que esta es la oportunidad gracias Natalia muchísimas gracias a ustedes por recibirme porque de por sí para mí Christopher Reeve fue Superman fue mi héroe fue una persona que implicó mucho en mi niñez que sepan todos quién eres se necesita agresividad aquí en el planeta soy Lex Luthor solo un ser con menos de cuatro patas puede oír esta frecuencia Superman y eres la hoja que repartieron con una mancha de sangre fuimos amenazados alrededor de 70 actores decía si no se van del país los vamos a matar las entidades actorales del mundo reaccionaron frente a esto alguna gente de algunos países vino y dentro de esta gente que venía venía de Christopher Reeve y vi que aquella persona que interpretaba en las pantallas un superhéroe también fue un héroe real en la vida eso a mí me causó las lágrimas y todavía el día de hoy yo puedo saber que quien no solamente interpretaba un héroe en ficción también lo fue y el agradecimiento se le hizo saber Christopher Reeve fue condecorado con la orden Bernardo Higgins por la entonces canciller Soledad Alvear por el apoyo que dio a los chilenos en la recuperación de la democracia y en la defensa de los derechos humanos donde quiera que él esté al día de hoy que Dios lo tenga en la gloria y que sepan que Christopher Reeve fue un héroe Esto no tiene nombre Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre Un nuevo compromiso con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió Comprometidos con la transparencia Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados Diseñando juntos las reglas del juego Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo Los días pasados Recuerdos que no se borran Sí En verdad había una falta ortográfica en la palabra había porque nosotros lo realizamos después Pero oye el contenido la fiebre no está en la sábana no es la falta de ortografía aunque sí tengan la razón Aunque la fiebre no esté en la sábana la sábana puede alterar la fiebre ¿no? Sí, sí, sí pero oye, oye se reconoció ellos lo borraron pero esta revolución ha venido por eso porque oye es el contenido A ver, a ver senadora repita después de mí Twitter No, no, no Twitter No se puede La sensación de una primera vez siempre vive en ti y la puedes revivir al disfrutar la primera cena con los tuyos en tu casa propia al tomar el primer café en el nuevo destino que has soñado visitar por tanto tiempo o al realizar el primer viaje en carretera en tu carro nuevo solicita tu préstamo popular con tasas fijas desde 9.95% y vive otras primeras veces Banco Popular a tu lado siempre El gobierno estará enfocado en metas específicas que no terminan en cuatro años serán metas de largo plazo incluso metas que pueden llegar hasta los 20 años según los pactos que podamos hacer pero yo solamente estaré cuatro años en el gobierno y ni un día más Mareo, mareo Mareo, mareo ¡Nos vemos! Mareo, mareo Y no vuelvo tampoco con tiempo intercalado yo siento que aquí hay una legión de gente que puede ser presidente de la república y que lo que tenemos es que hacer tener un enfoque colectivo de partido de país y entonces que esas metas que se inician en el próximo gobierno del PLD no puedan ser cambiadas porque un hombre llegó diferente al Palacio Nacional Hay gente que no quiere trabajar y está conquistando gente para viajar para el mar y hacen miles de promesas pero te piden primero que te busquen como sea una suma de dinero no te volte de señora porque te van a enseñar no te volte de señora porque te tiran al mar hace rato que cruzó el peaje muchacho ¿qué? ¿se mueve? ¿qué? ¿ya no están en el equipo? esto no tiene nombre sigamos disfrutando de esto no tiene nombre esto no tiene nombre no te va a enseñar no te va a enseñar 2 y 33 minutos de la tarde nos vamos de consejos financieros de ofertas de trabajo de análisis políticos al deporte a grandes ligas sí señor el 2 de julio el primer día del periodo de firmas internacionales es uno de los más anticipados en el calendario del béisbol ya que los principales prospectos pueden cambiar su vida literalmente pero detrás de estos prospectos hay todo un proceso para explicar toda la parafernalia que hay detrás de esas firmas que solamente nos enteramos de Pueblo Periódico cuando dicen tantos miles tantos millones entonces ¿cómo se hace eso? ¿cómo es el proceso de lograr la firma? ¿qué herramientas en un prospecto buscan las franquicias a la hora de dar un bono millonario? ¿y cuál es el rol de una academia de béisbol en la formación de estos muchachos? de todos estos temas vamos a hablar con Nolan Peña presidente de la academia Nogaes Sports Station bienvenido a Esto No Tiene Nombre gracias gracias por la invitación bueno realmente tú has dado en el clavo Miralba o sea detrás de esa parafernalia que se escucha en un día específico hay todo un trabajo ardo de aproximadamente entre 4 y 5 años de formación con niños que llegan a nuestras manos a partir de los 11 12 años y prácticamente los niños llegan con herramientas pero no están desarrolladas en el mismo momento que llegan a nuestras manos en el caso mío particular nuestra maquinaria de trabajo se pone en acción y con suerte y la ayuda de Dios uno puede llegar a un momento como el que se ve en los periódicos de que esos jóvenes pueden cambiar su vida cambiar su estatus a través de su esfuerzo porque tengo para decirte que esos niños hay que llamarlos como lo que son son héroes porque dejan su familia atrás y se van prácticamente a un proceso de un internado muy distinto como pasa en Estados Unidos Nolan cuando estos niños llegan a la academia son niños que a los que le gusta el deporte a los que le gusta el béisbol o son niños que ya se les ve que alguien ha visto previamente que pueden tener algún tipo de futuro o la academia no está hecha para todos es una es una combinación de ambas cosas realmente este tipo de academias como la mía o sea yo no soy solo esto es ya toda una industria en nuestro país te puedo decir que hay aproximadamente más de 100 academias que hacen esto pero estos jóvenes son es una combinación de pasión y habilidades que se le detectan a los niños o sea no son cualquier niño al que le guste el béisbol tienen que tener algo que se le vea exactamente o sea son en conciencia y a ciencia cierta son fenómenos que se descubren temprano a unos 10 11 años y uno como conocedor de la materia puede decir wow mira ese muchacho si lo logramos insertar temprano trabajando 3 años podemos proyectar que puede ser el próximo Alex Rodríguez o sea que no es algo que es para todos o sea es algo bien selecto y por eso es que nosotros como dominicanos tenemos esa gran cantidad de peloteros puesto que es nuestro principal pasatiempo precisamente ahora que mencionas esa gran cantidad de peloteros que somos la principal potencia en América Latina y una de las principales en el mundo hay algo que a mi me ha parecido un tanto injusto durante los últimos años es que yo creo que la atención que le han dado muchos medios en Estados Unidos a los prospectos de República Dominicana tratándolos con unos standards con los cuales no tratan por ejemplo los de Venezuela pensando que aquí hay una gran cantidad de fraudes que aquí hay una gran cantidad de engaños y demás esa ha sido mi perspectiva como observador pero tú como parte del proceso tú consideras que ha habido un trato injusto contra los dominicanos de parte de los medios americanos yo te puedo decir recordaremos lo que pasó con Miguel Ángel Zanosa yo no te puedo decir que es injusto lo que pasa es que nosotros como dominicanos estamos entrando en un medio que es gobernado por los americanos y es normal que sintamos un poquito de presión puesto que nosotros estamos compitiendo cabeza con cabeza como dicen en la calle con los americanos o sea que desde mi punto de vista yo no lo veo como una cosa yo lo veo como una gran oportunidad para nosotros los dominicanos y un reto encima de eso de hacer las cosas bien hechas no consideras que entonces que ponen una lupa más grande por encima de los dominicanos que por ejemplo otros latinos tomando en cuenta vuelvo y digo el caso de Miguel Ángel Zanosa yo creo que ningún otro prospecto ha sido inspeccionado como él lo que pasa es que ningún otro prospecto hacía lo que hacía Miguel Zanosa a esa edad o sea que es como que tú eres bueno y tú no quieres que te miren o sea yo trato de siempre llevarle un mensaje positivo a mis atletas y a todos los atletas que ando alrededor de ellos y siempre le digo mira tú tienes talento ahora te van a caer atrás y te van a buscar y van a tratar de encontrarte la falta no dejes que te encuentren y ya la cosa viene hecha y que bueno que mencionas eso ahora porque yo creo que hace falta en este tipo de academias que es bueno saber que tú si lo haces bastante de consejo para estos jóvenes que por ejemplo muchos de ellos llegan a ser firmados en edades muy jóvenes comienzan a ver ese cambio radical en sus vidas comienzan a influir en sus comunidades pero hace falta también ese sentimiento de familia de parte de las academias porque vuelvo y digo son personas que vienen de extractos muy humildes y comienzan a ver este tipo de gloria y poder tener el consejo de saber que mira esto va a ser difícil la firma es casi que el inicio del proceso entonces yo si quería que hablaras un poco desde ese punto de vista como los reciben estos niños que son sí, 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 no es que en verdad mira yo te puedo te puedo hablar ya tengo voy a entrar a mi cuarto año en la industria y es bastante difícil para un joven de un estrato social muy bajo de repente ver su cuenta de banco que no está a su nombre pero a nombre de su padre pero él sabe que tiene 3 millones de dólares en la mano o sea que él no cambie su manera que él no cambie su condición y su comportamiento ahora bien te digo que nosotros tratamos de aportar nuestro granito de arena con esos niños y explicarles para los que están trabajando mira tú estás trabajando para esto y para esto o sea tú tienes que estar preparado para manejar lo que es la atención y lo que es el tener el tener el poder económico en un momento determinado de tu vida por eso una de las características distintas de nosotros como academia es que nos esforzamos de mostrarle ese lado a los jóvenes y que entiendan que tienen que estar preparados para ese tipo de manejo si la responsabilidad porque lamentablemente como amantes del deporte y de la vida humana hemos visto como muchos de nuestras glorias lamentablemente por excesos que son entendibles desde el punto de vista de estos cambios terminan perdiendo la vida mucho más temprano de lo que deberían entonces yo sí creo que es muy importante este tipo de de consejo de parte de ustedes y otro que es un tema que siempre tenemos que tocar cada vez que hablamos de deportes es aquel incentivo perverso que existe lamentablemente para el consumo de sustancias de rendimiento y desde el punto de vista de la academia como ustedes tratan ese sentimiento que existe de parte de todo el que quiere subir en la escalera de los deportes de tomar ese camino bueno realmente es un tema de conciencia es un tema de de concientización a los atletas mientras más temprano mejor para que entiendan y sepan que no tienen que incurrir en el en el en el acceso a esa sustancia prohibida para ello ascender tenemos tantos casos que han sido muy buenos desde Albert Pujol Pedro Martínez Vladimir Guerrero y esa lista se va se va se va donde nosotros como institución tratamos de mostrar a los jóvenes que se puede hacer un deporte limpio sin caer en la trampa porque todos sabemos que el morbo y lo prohibido siempre es más más atractivo pero imagínate tú lidiando con un con un atleta de 14 15 años que sabe que tiene talento y él mira hacia su derecha y ve que su amiguito lo está haciendo como él puede mantenerse firme y no hacer eso es un tema aquí tuvimos un problema de autoestima y de seguridad en una edad muy muy difícil que es la edad de adolescente hay un médico especialista en medicina deportiva que estuvo con nosotros se llama Francisco Benz Pancho Benz le llaman de la clínica Rehabilitec y Pancho dice que es un tema cultural que los dominicanos estamos acostumbrados a hacer trampa y que nunca haya consecuencias yo no llegaría a ese nivel tomando en cuenta que en el mundo es un médico deportivo que ha tratado miles de casos de ese tipo él dice todo está enquistado en que el dominicano entiende que no hay consecuencias es que mientras no me vean y no me agarren yo lo puedo hacer el atleta extranjero que viene de países donde hay régimen de consecuencias y tú sabes que si metes la pata y te agarran te fastidias no se atreven tanto como el que crece pensando que todo es válido yo no llegaría yo no llegaría yo no llegaría a ese nivel porque incluso si vamos a la UFC la cantidad de campeones que constantemente pelea tras pelea dan positivos a sustancias de rendimiento tendríamos que decir que es una crisis de los deportes en general obviamente los dominicanos son mucho más visibles en nuestro país pero lo cierto es que en los deportes eso ha sido una crisis reiterativa no se puede desde la academia comenzar a hacer ese tipo de análisis que los mismos muchachos empiecen a sentir la presión y la responsabilidad de que van a ser chequeados en ese aspecto y de hecho yo le puedo decir que el organismo que rige todo esto en el ámbito de béisbol que es Major League Baseball está tomando iniciativas para enfrentar un mal que está arropando nuestro país porque así como dijo Miralba a nosotros no es que nos guste pero cuando tú le muestras a una persona el camino más corto tú tienes que estar bien claro mentalmente para tú saber que es y con muchas zapatas claro entonces estamos hablando de niños que llegan a un curso muy bajo entonces de repente tienen el talento natural para llegar a ser profesional pero alguien le muestra el caramelo equivocado entonces es un asunto de concientización pero tiene que ser un asunto desde arriba como país desde el estado dominicano en conjunto con Major League Baseball la familia la familia la sociedad instituciones como la nuestra hacemos un hincapié increíble para no caer en ese capítulo pero es algo que arropa al país lamentablemente porque al final ustedes pueden tener políticas de educar de cuidar de guiar de enseñar pero al final es una decisión personal hacerlo o no algo que siempre sale a relucir cuando estamos en esta etapa que los amantes de los deportes esperamos todos los años para ver quiénes van a ser los próximos prospectos dominicanos es precisamente las familias y las comunidades cómo repercute esta transformación de lo que serían sus posibilidades y quería preguntarte ya que para ir cerrando cómo ven generalmente el apoyo de los familiares de parte de estos niños que entran en la academia el apoyo de la familia hacia nosotros como institución es rotundo puesto que nosotros pasamos a ser esa esperanza única para esa familia de escasos recursos y que su único norte es que su hijo llegue a firmar un contrato de grandes ligas o sea que ellos dan lo que no tienen por apoyarnos a nosotros y por apoyar a su hijo que se logre el objetivo claro hasta el punto de que se desprenden de su hijo de unos 11 12 años y los envían a una institución y prácticamente los ven mensualmente o sea que eso dice mucho del sacrificio que estos jóvenes hacen o sea que desde mi punto de vista de las cosas malas y las cosas buenas yo pienso que hay más cosas buenas que malas puesto que para mí estos jóvenes son héroes puesto que asumen una postura de disciplina y sacrificio desde muy temprana edad es muy fácil ver la televisión y ver jugadores que reciben bonos millonarios pero el trabajo el trabajo y el sudor y las lágrimas que pasan esos jóvenes no es nada fácil así es así es gracias muchísimas gracias a Nolan Peña que ha venido a conversar con nosotros es presidente de la academia Nogae Sports Nation y hemos conversado sobre todo lo que hay detrás de esos prospectos que podemos ver y toda la pernafernalia alrededor de las firmas millonarias de nuestros prospectos en el béisbol cuando realmente lo que hay como bien decía él es mucho trabajo a los periódicos a los medios solo llegan los resultados pero el proceso es lo que casi nunca se ve y es lo más importante porque es lo más determinante muchas gracias Nolan y que siga el buen trabajo para que nuestro país siga brillando internacionalmente con jóvenes deportistas que son los verdaderos héroes gracias a ustedes por la invitación hasta la vista baby I'll be back Esto no tiene nombre Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre Mi amor ¿Por qué quieres que te prepare de cena? No hombre mami tú estás muy cansada yo me encargo ve y termina de ver tu serie Desde que una familia contrata triple play la armonía se siente en casa ahorra con triple play hasta un 25% de descuento por 4 meses Además disfruta de internet móvil con descuento de por vida y contenido exclusivo de la MLB y NBA Solicítalo ya Llámanos al 809-859-6000 En un segundo cambia la vida por eso debemos aprender a vivir como si la palabra mañana no existiera Se oyó feo eso pero no lo grabaron no le hagan nada para que mirara esto arriba Cuántos temas hoy hemos venido de Rusia a la farándula a los niños y los juguetes Santa y los reyes su carta a los reyes a los reyes sí pero yo se la hago a está Melchor Gaspar y Baltasar el moreno cuál es Melchor siempre el moreno me ha tratado bien Se rompió la taza cada quien para su casa Esto no tiene nombre Atendemos casos Ayudamos personas El servicio al cliente es lo más importante para nosotros Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad Brindar las mejores atenciones es nuestra misión Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio Llegué a ProUsuarios Hice la reclamación formal y para mi sorpresa la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero ya tú sabes Sentí en ProUsuario un equipo dispuesto a darme servicio Así me sentí en ProUsuario Superintendencia de Bancos de la República Dominicana Cuentas con nosotros Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Dos y cincuenta minutos de la tarde Invitado especial Sí, tenemos invitado especial Hola José ¿Qué tal? Yo vine a la última A la última tanda A la última tanda A ver, ¿cuál es el tema? Martínez Brito José Martínez Brito El involucre que tenemos Llegué Sí ¿Lo vamos a involucrar en algo? Sí, hombre involucrar Lo vamos a involucrar Y esto es que no prospecto de Grandes Ligas Que sea cómplice Que sea cómplice Esa guagua salió ya Mira, aunque sea radio yo quiero que hablemos brevemente porque ya luego en las redes tanto de Pinky como mía se va a poder apreciar lo que realmente Bueno, yo subí es valioso que es la parte visual ¿Qué es hemisferio creativo, José? Mira, yo decir que es hemisferio creativo para mí se hace un tanto difícil porque ¿Te pusieron los violines? Tú ves que hay un involucre Un día yo le quise hacer un regalo a mi esposa y andábamos por un lugar y yo le dije yo dije, espérate que yo voy a hacerte un regalo voy a fabricarte un regalo y yo le fabriqué ese regalo y quedó muy bonito Comerciante al fin ella entendió que eso podía venderse Ah, pero mira que este regalo lo hiciste tú Sí, pero mira Ah, pues ¿Sabes qué? Deja la toga ¿Sabes qué? Esto puede venderse Entonces yo prefiero que ella les explique qué es hemisferio creativo y cuál fue el regalito que les trajimos a ustedes por aquí Hola, hola ¿Qué tal? Bienvenidas, chicas Aquí estoy Mi nombre es Mayhub Este hemisferio creativo es un concepto de decoración de piezas en madera rústica Ahora le trajimos unos unos maceteros muy bonitos que ya luego lo van a ver en las redes por ahí La red de nosotros es hemisferio creativo RD Ahí hay una pequeña muestra de cosas que hacemos en madera rústica pulida la pintamos tienen diferentes acabados mate brillo también mezclamos por ejemplo las mesas con hierro y así o sea que hay una gran variedad de cosas La gente puede observar ¿Dónde? En las redes sociales el trabajo que hace hemisferio creativo ¿Cuál es el usuario de ustedes? Hemisferio creativo RD Ese es el usuario de nosotros Arroba hemisferio creativo RD en Instagram para que puedan observar todos los trabajos Y veo que hacen todo tipo de cosas Sí Siempre en madera Siempre madera reciclada porque lo que utilizamos es madera reciclada Que posteriormente son tratadas Claro Si te das cuenta mira parte del arte de las piezas es precisamente dejarle el daño creado por los insectos que se comen en la madera Si tú te das cuenta en la pieza tiene unos cuantos hoyitos y unos mapitas que se crean que los hace precisamente la polilla Pero los inquilinos no están No, los inquilinos no están Evidentemente Han sido eliminados Es como la obra natural o sea propia de la madera Nosotros la ayudamos un poco Exacto Y se les siembran unas matitas que nos ayudan con eso Que le dan un toque Lo bello o sea lo diferente lo creativo lo hermoso que es este trabajo Y es importante recalcar que cada trabajo de estos es en sí una obra de arte ¿Por qué? Porque cada una es distinta Diferente ya que cada tronco y cada corte es totalmente distinto en la forma en la anatomía en la textura en todo Cada aro es distinto De hecho les voy a presentar a Noelia Noelia Almonte que está con nosotros aquí que ella también les va a explicar también dónde pueden conseguir estas piezas y dónde las pueden ver personalmente Un placer Mi nombre es Noelia Hola Gracias Nosotros vamos a estar en la oportunidad vamos a tener la oportunidad de estar en el mercado de la Candelaria que estará celebrando en Downtown del 13 al 15 de julio y allá tendremos muchas piezas en exhibición y en venta con precios de feria Ok, excelente Es importante esos precios de feria Sí La gente siempre me dice Ah, pero ¿y qué es lo que yo lo que soy es abogado? Pero desde muy pequeño en mi casa lo que había era una evanistería y yo aprendí a trabajar la madera De ahí fue que vino el proceso de déjame yo te voy a hacer un regalo te voy a regalar algo y ellas lo vieron y la verdad es que ha gustado muchísimo la gente se ha vuelto loca con eso El otro día el bote de los aserraderos y fue donde yo le dije a ella mira, aquí hay piezas de arte que se pueden crear ella es la artista y yo le dije a ella oye, crea las piezas de arte dime cómo las trabajo yo las hago y tú las comercializas y ahí fue que ella me dijo no, espérate porque esto no soy yo sola esto es con Noelia y entonces entre ella y Noelia han creado este concepto que de por sí a mí me ha sorprendido con lo que ha salido las ideas que han salido hay 150 piezas aproximadamente ya listas y cada una estamos casi montando una tienda totalmente distinta casi todas están vendidas listas o sea para mostrarla en la feria y casi todas están vendidas o sea es una exposición lo que van a hacer porque nadie se puede comprar eso es una exposición de arte principalmente de hecho la feria de lo que trata es de eso es un el mercado candelaria es una mezcla de conciertos de arte música de comida y eso que ustedes no han visto lo que hacen ellas con una parábola reciclada te cogen una parábola de las que ya no sirven de las que andan en los techos volando que cuando vienen los ciclones causan muchísimo daño y toman esas parábolas y las convierten también en una obra de arte no es solo madera pero eso viene eso viene más adelante que chulo me encantan todas esas cosas vamos a reiterar arroba hemisferio creativo ahí pueden encontrar todos los modelos de artículos que se fabrican de manera artesanal cada pieza como ya comenté es distinta y original señores esto es espectacular yo lo voy a subir a mis redes esta tarde para que ustedes vean de que estamos hablando Pinky ya subió yo voy a tirar también fotos donde lo voy a poner yo también la voy a subir cuando la tenga puesto y ubicado el macetero porque este es un macetero señores gracias hermosa iniciativa precioso los felicito mucho éxito gracias bye bye será mañana a la misma hora esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre ahora la nota entra en contacto con CNN en español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo desde CNN en Atlanta les informa William M&A